¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Tan malas como YouTube Con esta como tú, tú Si me daño soy la guay Tu muñeca por tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí Si me dices que así, sí Me, 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 por eso es lo por ti ¿Cómo hacer?